La fracción 9 séptimos es propia o impropia. Primero se debe buscar dónde está el mayor. Acá el mayor está arriba, el 9, y siempre que arriba está el número mayor estamos en este caso, así que es impropia. En otras palabras, siempre que el de arriba sea mayor o igual que el de abajo es impropia.